Sabor, sabor, bonita maravillosa Yo tengo un amigo locochón que entra al table a bloquear Ahí tienes mujeres de a montón y toma caguama y a bailar Yo tengo un amigo locochón que entra al table a bloquear Ahí tienes mujeres de a montón y toma caguama y a bailar Bailando se mueve para acá, bailando se mueve para allá El río le gusta el vacilón, las chicas le dicen el caguamón Bailando se mueve para acá, bailando se mueve para allá El río le gusta el vacilón, las chicas le dicen caguamón Porque bailando caguamean, 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 caguamean Porque bailando caguamean, 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 caguamón ¡No quieras, mano! Yo tengo un amigo locochón que entra al table y a loquear Ahí tiene mujeres de a montón y toma caguama y a bailar Yo tengo un amigo locochón que entra al table y a loquear Ahí tiene mujeres de a montón y toma caguama y a bailar Bailando se mueve para acá, bailando se mueve para allá El río le gusta el vacilón, las chicas le dicen el caguamón Bailando se mueve para acá, bailando se mueve para allá El río le gusta el vacilón, las chicas le dicen caguamón Porque él bailando caguamea, 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 caguamea Porque él bailando caguamea, 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 caguamón ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor! ¡Rico, rico! Bailando se mueve para acá, bailando se mueve para allá El río le gusta el vacilón, las chicas le dicen el caguamón Bailando se mueve para acá, bailando se mueve para allá El río le gusta el vacilón, las chicas le dicen caguamón Porque bailando caguamean, 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 caguamean Porque bailando caguamean, 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 caguamón Aguas, aguas, porque caguamean Eso dice albinada Aguas Aguas Aguas